Fue Gallardo, el que después de quejarse porque no llegaban pelotas, porque no doblían rápido, él la dio para que empezara la jugada del primer gol de River. Casco giró, buscó a Pitti Martínez, Pitti Martínez en los últimos 20-25, este primer tiempo le ganó siempre de mano a mano a Paredes. Buscó el área, pudo haber sido descoco, fue de Nacho Fernández, paso adelantado, pulgar arriba de Gallardo. Gana River por eso y por el que vino luego de Maidana enseguida.